hola mundo qué tal estáis todos espero que muy bien yo aquí de nuevo con otro vídeo por cierto a los nuevos bienvenidos a este canal ya sabéis se llama el mundo de gracia y yo me llamo ángeles también estoy en instagram también como el mundo de gracia bueno después de esta nueva presentación vengo a contaros cómo hago yo el jabón de piedra verde verde blanca bueno os contaré ahora después simplemente es un jabón que limpia aquellas cosas que con los productos normales pues no podemos hacer limpieza especiales es yo estoy encantada con él normalmente lo compramos pero también pues lo podemos hacer en casa y ahora os cuento cómo bueno pues mira yo ya os enseñado varios vídeos de limpiezas con este tipo de jabones de arcilla igual y yo he hecho uno ahora en casa esto ya se me está acá se me está acabando y la verdad que como es bastante carito aunque es muy bueno yo desde luego lo recomiendo siempre pues he intentado yo en casa sacar algo parecido que me sirva y de hecho ahora lo vais a ver porque vais a ver el proceso como lo hago el tiempo que necesita de secado que por lo menos necesita una semana o más y cómo lo uso en qué cosas lo uso y bueno pues yo lo uso bastante y pensé por ahí me enteré y estuve investigando en internet hasta que he ido yo haciendo una mezcla que creo que ya me funciona perfectamente y que os enseño aquí tengo en este botecito un botecito normal de casa como hice la mezcla aquí mismo también tiene por los bordes también tiene parte de la arcilla pero es esto arcilla verde que yo me compré en un arbolario la que de vosotros queráis también se puede hacer con arcilla blanca también y este yo ya lo he probado un poquito aunque todavía está ya está bastante duro bastante durito pero todavía le queda un poco más pero vamos se puede usar aunque no esté muy duro del todo simplemente se lo dejamos endurecer mucho para que luego no arrastremos mucho con la esponja que lo vayamos a utilizar no arrastremos demasiado producto pero es simplemente eso así durito pasamos un poquito y ya frotamos la zona que queramos limpiar y bueno os digo que esto lo hice yo hace una semana o diez días no me acuerdo bien pero para él y es una mezcla simplemente de arcilla lleva vinagre por supuesto lleva bicarbonato por supuesto ya sabéis las cosas que a mí me encantan y lleva un poquito de limón y tal ahora os voy a enseñar como como lo hago pero el ingrediente principal es la arcilla a lleva también jabón en un vídeo os enseñe cómo hacer el jabón de aceite jabón natural que es el tipo el típico jabón de castilla os dejaré la dirección en alguna zona de aquí os dejaré el link donde podéis ver cómo hago yo ese jabón y con ese jabón también empleado lo he rayado y también se emplea para hacer este esta piedra verde el jabón de piedra verde y con la arcilla ya os enseñaré en otro vídeo que me queda arcilla porque yo compro bastante porque me hago algunas mascarillas de esas que a mí me gustan tanto de arcilla y esas ya la enseñaré y bueno pues nada os voy a enseñar cómo se elabora y cómo lo uso para que veáis su efectividad queréis verlo para hacer el jabón de arcilla verde necesitamos los siguientes ingredientes primero unos 75 mililitros 75 más o menos de agua que luego calentaremos de jabón rallado unos 15 20 gramos yo le he puesto 20 puede ser mira yo tengo aquí un rallado y también trocitos pequeños porque lo voy a deshacer en el agua caliente yo tengo este jabón que os enseñe como lo hice yo con aceite de oliva que me sirve también para la ducha y que bueno ya os contaré más cosas de él porque es muy bueno para la piel pero también podéis utilizar como es para limpieza podéis utilizar jabón de castilla jabón tipo lagarto normal o que haya tenido la mezcla más sosa que este no importa lo ralláis y ya está unos 20 gramos después unos 50 gramos de arcilla verde veis aquí está el polvito puede ser arcilla blanca y luego después de la de la arcilla necesitaremos de bicarbonato unos 25 gramos aquí está en este platito 25 gramos de bicarbonato aquí tengo el peso donde lo he ido pesando todo luego necesitaremos de vinagre más o menos una cucharada grandecita vienen a ser unos 10 12 gramos de vinagre y el de zumo de limón que se añadirá ya al final de todo que es más bien para perfumar el tema unas 20 o 30 gotas un chorrito mira un chorrito tampoco es necesario que sea muy exacto ahora os enseño la forma de hacer esta pasta de jabón lo primero que vamos a hacer es poner el agua en un cazo es poquito con lo cual se va a calentar muy rápido y cuando esté muy caliente le añadimos el jabón para que para que se vaya deshaciendo bien y se forme una cremita entonces ahora os voy enseñando cuando esté caliente voy enseñando cómo lo hago por cierto antes nos he dicho que necesitamos también un recipiente tipo por ejemplo este o no viejito que tengáis yo aquí lo voy a echar la mezcla que aquí endurecerá cuando se enfríe y me va a servir luego para de ahí mismo con una esponja pues tragar lo que yo quiera bueno veis ya está comenzando a hervir voy a echarle el jabón que es lo primero que se echa para diluirlo bien con el agua y que se quede todo desechito aquí lo voy moviendo hasta que logre bien diluirlo bien deshacer todos los trocitos que quedan ya como está muy caliente el agua apago el fuego para que no se consuma más y sigo moviendo bueno mira ya se ha hecho una especie de pasta al diluir el agua con este jabón lo echamos ya en el recipiente donde se va a formar la pasta aquí ahora lo que vamos a hacer ahora es echar directamente ya la arcilla y seguimos mezclando veis queda una crema muy pastosa ya veis quedando ya una crema dura ahora vamos a echar el bicarbonato lo añadimos y seguimos mezclando veis ha cambiado un poquito la consistencia pero sigue siendo una crema bastante dura ahora va a hacer reacción porque le vamos a añadir el vinagre aquí está el vinagre que lo echamos y reaccionará un poco como veis hace burbujitas porque antes hemos echado el bicarbonato entonces con cuidado yo sigo moviendo mira se ven las burbujitas pero no llega a hacer una reacción que se salga caminada veis entonces cuando esté un poquitín más frío ya solamente está templado con un poquitín más frío le echamos las gotas de limón y ya lo dejamos endurecer bueno ya se ha enfriado bastante así que le voy a echar eso el chorrito de limón que como es ácido ya sabéis también reaccionará un poco con el bicarbonato pero menos que el vinagre lo movemos bien y ahora ya es dejarlo aquí que se enfríe damos unos golpecitos así para que siente bien en el fondo y ya lo dejamos enfriar y que se endurezca más cuando esté ya más frío y esté listo para usar pues a lo vuelvo a enseñar bueno mirad esto es una banqueta de terraza una silla sin respaldo que os enseño de cerca para que veáis cómo está de sucia de son de estas de plástico duro blancas entonces con una esponjita normal esta que no araña por ejemplo y con la arcilla que os he enseñado el jabón de piedra de arcilla he humedecido un poco veis así cogemos un poquito de el jabón este y frotamos en la zona y vais a ver que queda súper limpio con poco tiempo que esté mirad veis se ha quitado todo prácticamente voy a pasarle un paño húmedo para la esponjilla hace poca espuma pero hace un poquitín veis cómo ha quedado vamos nota casi perfecto queda una pintita de pintura que sólo tendría que ser con una cuchilla pero vamos que eso no es nada a toda la sociedad que se pega en este tipo de material con este jabón con ese jabón de piedra aquí que está un poco raro pues con eso queda perfecto mirad ahora pongo de lejos la banqueta para que hay la diferencia de la zona limpiada que parece que no mirad eso está sucio todo eso está sucio y la zona del rincón que yo os he limpiado que queda perfecto lo veis para las pilas de la cocina por ejemplo yo la verdad es que la tengo bastante bien porque esto lo uso a menudo no me cuesta ningún trabajo y siempre la tengo bien pero lo voy a pasar para que veáis que repele incluso el agua o sea se mancha más difícilmente que con un limpiador normal he usado esto no sé si lo habéis visto a ver si aquí hay algún trocito simplemente pasándolo y sin no levantar y pasarlo mucho ahora lo aclaramos veis y va como repeliendo hasta el agua se ve hasta como lo va echando hacia afuera ahora lo seco en un momento y queda perfecto si vosotros tenéis que no tiene brillo vuestra pila de la cocina ha perdido el brillo o tiene manchas de agua si tenéis veis como queda o sea ni manchas de agua ni señales ni nada queda perfecto le saca un brillo perfecto entonces si tenéis algún problema en la en la pila de la cocina de fragar pues aplicar este producto vais a ver qué bien os queda también bueno ya os acabo de hacer la demostración de algunas cosas que se me han ocurrido a mí que algunas zonas de la casa con las que podéis usar este tipo de jabón que no araña y que os limpia lo deja perfecto por cierto no lo he hecho porque yo ya lo tengo limpio que hice limpieza hace poco de los marcos pero ya os he dicho que tenéis un vídeo grabado esos marcos esos marcos los deja súper limpios garantizado probarlo si queréis o la que compréis o la que hagáis pero ya os digo que esto sale muy económico además dura un montón de tiempo nada bueno aquí estoy un poco de lado en la pila de la cocina pero bueno que simplemente ya quería despedirme espero que os haya gustado la utilización que le doy yo al jabón y como lo hago y tal y que lo hagáis vosotros en casa y que me digáis que os ha parecido si os gusta o no os gusta yo creo que si se puede utilizar en muchas más cosas ya quedó a la espera de vuestros comentarios adiós eh bueno besitos a todos adiós